Juntémonos otra vez, tú sabes que voy tu hombre Que desde que te probé nunca borraste mi nombre Desde que te hice mía, bebé, te puse al día Qué lógica tenía, nunca la complacía Dime que hubo, bebé, si él no te responde Si yo te doy todo, yo te trato como corresponde Tú y yo combinamos, tú me avisas y nos vamos En un viaje privado del sistema nos burlamos Esta noche pasó a buscarte, lo importante es hacerte reclamarte Ando dando un vistio con los cantes Antes te robaba con la mascarina o cuarte Ahora te busco al ayer o que es que soy cantante Tú llenas de malta, dime dónde estás Si no escapamos de menor te está, o no recuerdas Cuando te nací y me pedías al otro día Que llegara de nuevo y te dieras mal Yo sé que tú estás pa' mí Y tú sabes que yo estoy pa' aquí Yo te robo, soy mami Toda y noche, no olvídales en Madrid Yo sé que tú estás pa' mí Y tú sabes que yo estoy pa' aquí Yo te robo, soy mami Toda y noche, no olvídales en Madrid Voltemos otra vez Tú sabes que hoy tú, hombre Que desde que te probé Nunca borraste mi nombre Este que te hice es mía Bebé te puse al día Que lo que tenía nunca la complacía Dime qué hubo, bebé Si él no te responde Si yo te doy todo, yo te trato como corresponde Tú y yo combinamos Tú me avisas y nos vamos En un viaje privado del sistema nos burlamos Ella conmigo se entrega Aunque sea un maldío del case En breve nos vamos a la beca Conmigo andas de primera clase Tienes la mirada de Medusa Y a mí que me gusta Versace Ella de lejos brilla Y yo que me hice adicto a los flashes Y yo me la robé Me robo el cine Muchos que le tiran Pero ninguno que atine Tiene ese cortecito que a mí me fascina Domina mi mente esa bambina No sé, te paso a buscar Tú sabes cómo soy Y para el amor te voy a llevar Brrr Dímelo, Zotavoquero Dímelo, Dacos El Arsenal Musical Brrr